Vamos hasta Santa Cruz con nuestro compañero de trabajo, Franklin Cisterna. ¿Qué es lo que dice la oposición, Franklin, sobre esta jornada? Adelante con usted. Bueno, estamos en las oficinas del Movimiento Demócrata, donde se van a generar las primeras repercusiones en torno a este proceso de elecciones primarias. Y precisamente está el líder de esta agrupación ciudadana, que es don Oscar Ortiz, candidato también presidencial por la Alianza Bolivia Dicenó. Don Oscar, ¿cómo se analiza este proceso de elecciones primarias? El MAS no logró su objetivo. El MAS fracasó. Más del 25% de las mesas no se abrieron. Y en las más de 5.000 mesas en las cuales estuvimos recolectando los datos, el MAS no va a superar el 40% de los votos. A esta altura es imposible que supere los 400.000 votos. Si les restamos los 350.000 funcionarios públicos que trabajan para oficinas, empresas, entidades controladas por el MAS, ¿qué? ¿Cuántos? Solo unas cuantas decenas de miles, quizás menos de 50.000 militantes del MAS votaron. Si buscaban legitimidad con estas primarias, perdieron. Hoy Evo Morales y Álvaro García han sido delegitimados por sus propios militantes. Yo creo que lo único que le queda es renunciar a su candidatura. Y quiero agradecer también a 13.000 militantes y sepatizantes de Bolivia, dicen que estuvieron ahí, en las escuelas, en los recintos, en cada mesa digitando los datos. Evitaron que el MAS pueda engañar a la población. Gracias a esa fiscalización que hemos hecho nosotros, que ha hecho otra gente, hemos evitado que el MAS le pueda contar una mentira al pueblo boliviano. Hoy el MAS ha quedado desnudado y se ha mostrado que ni siquiera sus propios militantes le dan la legitimidad que buscaban y nuevamente el país le ha dicho no. ¿Qué podría pasar mañana? Está claro que el 21F sigue y nosotros vamos a seguir con nuestro pueblo, al lado de nuestro pueblo, demandando respeto al voto del 21F. Hoy, nuevamente, Evo Morales ha fracasado en su ambición prorrogista y nosotros le demandamos que, de una vez por todas, renuncie a su candidatura y permita que estas elecciones se desarrollen en paz, con unidad del pueblo boliviano y con la transparencia que corresponde. Muchas gracias. Las primeras repercusiones que se generan acá en Santa Cruz en torno a este proceso de elecciones. Estamos haciendo un recorrido a nivel nacional.